Amigos, me denunciaron. Esta vez no les hablo como ninguno de mis personajes, sino como el actor Marco Polo, para contarles que en semanas pasadas me llegó un citatorio por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales aquí en Nuevo León. Cuando hablaba con mis amigos sobre el origen de esta denuncia, nos sorprendió muchísimo darnos cuenta que venía de parte de una exalcaldesa de un municipio del estado de Nuevo León que actualmente es candidata a la gubernatura del estado. Esta información no es falsa. Acabo de tener una rueda de prensa con medios de comunicación oficiales en donde explico mi postura ante esto. Es información pública y yo le he estado dando seguimiento por medio de mis visitas a la Fiscalía. Hoy quiero recordarles a todos ustedes, a la audiencia en general, que lo que yo hago es actuación. Es una farsa. No implica una verdad auténtica. Es como las series que vemos en las plataformas. Es comedia. Y les pido que no se casen con alguno de los sketches porque yo soy el único que conoce el desarrollo que tendrán los personajes dentro de mi universo a lo largo de todos los videos que llegué a hacer. Estudiando actuación yo aprendí que el teatro es un espejo de la realidad misma y es justo lo que hago. Teatralizar a través de este género fársico y de exageración. Asumir que lo que hago es cierto es como pensar que Tom Hanks es un excelente piloto de aviación o que Keanu Reeves es un asesino en serie o que Anthony Hopkins realmente se comporta como Hannibal Lecter en su vida. Esto es actuación. He tenido muchas invitaciones a otros sketches, parodias, programas de grilla política, medios, etc. Pero yo me he negado porque soy el único que conoce el humor que quiero imprimir en este proyecto y soy quien decide las palabras que se ponen en mi personaje y en los personajes de mis compañeros. Es una realidad creativa que quiero que siga creciendo, que no quiero que se vea frenada por nada. No estoy interesado en generar polémica a través de este tema. Yo les informo de esta situación a ustedes porque son mi audiencia y porque constantemente me preguntan sobre los videos que tuve que quitar de mis redes y el por qué no he podido seguir grabando material. Aún así tengo en fila a mis ya actores seleccionados esperando entrar a los episodios e incluso sigo en búsqueda de nuevos talentos para integrarse a trabajar conmigo. Estoy apostando por una comedia pensante que nos divierta y que nos haga reflexionar sobre una realidad que vivimos en muchas partes de México e incluso en muchas partes de América Latina. Yo agradezco mucho el apoyo que he tenido de mi familia, de mis amigos verdaderos e incluso de mi equipo de trabajo que no se ha rendido, que sigue con todas las ganas en mis proyectos junto con toda esta situación en donde nos quedamos sin escenarios de teatros, auditorios, bares de comedia, giras, etc. y que seguimos luchando para salir adelante como muchos de todos ustedes. A pesar de esta denuncia y de muchas otras cosas que me suceden las cuales no están enterados, tengo que seguir, tengo la intención de seguir con mi proyecto porque necesitamos hoy reír más que nunca porque por más de 15 años he estado dedicado a esto y ustedes lo saben. Quiero seguir creando en pro del entretenimiento, de la cultura, del arte, los escenarios presenciales, digitales porque eso es lo que soy, actor y eso es lo que siempre ha sido mi trabajo y seguir haciendo, actuar. Gracias. 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 Gracias.